Hola, hola, hola. Bienvenido un día más a mi canal. En este video traigo algo nuevo aquí en el canal. Y es jugando con Barbies. Y aquí en una casita de Barbie. Esta casita de Barbie me la prestó mi sobrina, Mariali. Le dije que me la prestara porque quería hacer algunos videitos relajantes sobre esto de jugar con Barbies y así. Y esto me recuerda a mi infancia. Cuando era pequeña me encantaba, me encantaba jugar a las Barbies con muñecas y todo eso. Y siempre cuando jugaba me inventaba un buen de historias a la hora de jugar. Y para mí es como muy relajante ver a niñas jugar así como en la casita de sus Barbies y así. Es muy relajante. Y es por eso que quiero hacer este video. Y espero les guste. Así que comenzamos. Este vestido de esta Barbie es muy relajante. Mami, mami. Mami, mami. Mi hermanita pequeña se cayó. Se cayó del sillón. ¿Cómo, hija? ¿Cómo que se cayó del sillón? Sí, mami. Se cayó porque... Es porque el perro la quiso morder. O sea, ¿cómo que la quiso morder? No entiendo. Vamos. Vamos. Oh, no. ¿Ves, mamá? Te lo dije. Ay, no. No llores, hermosa. No llores, no llores, no llores. Ay, hermosa. Por favor, dejen a su hermanita dormir. De hecho, me la voy a llevar para mi cuarto porque aquí hacen mucho, mucho ruido. Y aunque tengo que limpiar mi cuarto porque está muy desordenado. Pero lo voy a limpiar más al rato. Por lo pronto, te voy a llevar a descansar arriba, hermosa. Ok, ahora vamos a quitar esto que estorba. Y aquí vas a quedarte dormidita. Ok. Y por favor, niñas, portense bien. Si se portan bien, les voy a traer una hamburguesa o una pizza o un pastel. Ok. Está bien. Ay, mamá, o sea, yo ya estoy muy grande. ¿Para qué quieres traerme un pastel, una hamburguesa? A mí traeme otra cosa, como un novio. Hija, o sea, cálmate. Apenas tienes 14 años y no puedes tener novio. Te lo prohíbo. Mamá, no digas eso. Mamá, yo ya quiero tener novio. No. Toma, tienes que ayudar a cuidar a tus hermanitas. Es lo que tienes que hacer. Y ya no te vistas tanto así de rockera. Porque no me gusta que te vistas así. Ay, mamá, pero ¿por qué si todas mis amigas lo hacen? Ya te lo dije. Y por favor, ve arriba a ver si tu hermana se quedó dormida. Ok. O si está despierta. Ok. Ay, mi mamá siempre me cuida demasiado y quiere que me quite este color de cabello. Que porque me miro muy rockera. Pero a mí me gusta ser así. Así que... Así que ni modo. Ay, qué cuarto tan más desordenado. No lo puede creer mi mamá. Ay, ¿por qué no limpia? Ay, no sé. ¿Por qué no limpia mi mamá? Y no le voy a ayudar. O sea, no. Hoy no le voy a ayudar. Hija, ven para acá. Cuida a tu hermanita acá abajo. Porque voy a salir afuera. Voy a salir a limpiar un poco afuera. Ay, está bien mamá. Está bien. Ya voy. Ash, es el cuento de nunca acabar. Mi mamá siempre me encarga a cuidar a estos niños. Y yo ni quiero. Ay, sí, sí, sí. Vamos a jugar. Vamos a tumbar al gato. Niñas, comportense. Pórtense bien. Porque lo que están haciendo está mal. Están molestando al gatito. Pobrecito gatito. Pobrecito. Ay, no. No le van a hacer daño. Es mi gatito. Mi mamá me lo regaló. Así que niñas, no le van a hacer daño. Déjenlo en paz. Me lo voy a llevar al cuarto de arriba. Y por favor, niñas, cálmense. O no va a ver hamburguesa. Ay, a mí ni me interesa. Yo solo quiero bailar. Yo solo quiero bailar. Tombaste a tu hermana. Ay, ¿por qué no eso no es normal? Pobrecitas. Pobrecitas. Ya, niñas, cálmense. Son un desastre. Son un desastre. Por lo pronto. Le vamos a servir comidita para que coman. Mientras entra mamá de afuera. Ok. Ay, tú necesitas una peinada. Mira. Tienes tu pelo todo esponjado. Ay, no. Necesitas bañarte. Mira. Tienes el pelo todo, todo. Todo esponjado. Tienes tu cabello muy rebelde. Está muy rebelde tu cabello. Bueno, te vamos a poner aquí. Mírate el espejo. Oh my God. Te ves extraña. Sí. Bueno. Mamá está tocando. Voy a abrir. Hola hijas. ¿Cómo están? Les traje unas hamburguesitas. Y para que coman. Ok. Espero les guste. Ok. Ok. Hay muchas cositas. ¿Qué les traje? Para ti te traje una hamburguesa. Y para Mariana le traje unas papas. Porque solo come papas. Y para Cleopatra te traje un cupcake. Y para Antonieta una manzana. Y para... Y para... Para la preciosura. Ay, moza. Ya estás comiendo. ¿Qué le serviste? Le serví un poquito sopa. Ok. Bueno. Ahí le traje... Un hacktok. Y se lo partamos en pedacitos. ¿Y tú qué comerás, mamá? Pues yo me voy a comer un pedazo de pastel. Este pastel es muy rico. Muy rico, muy rico, muy rico. Hoy es muy rico. Muy rico. Ok, listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!